La definición de las cardiopatías congénitas radica en describir malformaciones del sistema cardiovascular, es decir, de las cavidades cardíacas y los grandes vasos que la acompañan. No hay factores definidos que se registren como causa directa de una cardiopatía congénita, es decir, puede ser multifactorial. Hay situaciones como la edad de la madre, algunos medicamentos que han tomado, algunos síndromes genéticos que predisponen al desarrollo de malformaciones cardíacas. La expectativa de vida en la época actual es casi 9 de cada 10 niños con cardiopatía congénita, cuando son diagnosticados oportunamente, van a llegar a la edad adulta. ¿Esto qué quiere decir? Que si los detectamos tempranamente, los atendemos tempranamente y los seguimos, estos niños serán adultos que tienen una calidad de vida similar a la de cualquier persona que no tenga ninguna enfermedad. El 14 de febrero celebramos el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas. Ocho de cada mil niños que nacen pueden tener una malformación cardíaca, pueden ser cosas leves o pueden ser situaciones que ponen en peligro su vida. El diagnóstico oportuno garantiza que estos niños reciban la atención necesaria y puedan llegar a la edad adulta. El Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con los equipos multidisciplinarios para otorgar la atención. Están involucrados el médico familiar, el pediatra, el ginecólogo, el cardiólogo, el rehabilitador, el radiólogo, el cardiólogo intervencionista o el cirujano. Todo un equipo multidisciplinario que va a garantizar que este niño llegue a la edad adulta en buenas condiciones y sea un mexicano productivo. Instituto Mexicano del Seguro Social